Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, tenemos un nuevo unboxing y estamos celebrando el super triunfo de Aquaman porque hoy por hoy se ha convertido en la película más vista en la historia de DC Comics la historia de cualquiera de las películas de DC Comics de la época moderna o inclusive de todas las que se hicieron de Batman antes que pasara todo el universo cinematográfico de DC Aquaman es la nueva joya y sigue en cartelera, así que hoy nos llegó a las manos este paquetillo que se intitula Aquaman Between Two Dooms Multiverse DC no sabemos qué es lo que tiene, lo vamos a abrir y descubrir juntos en una de las caras laterales tiene a dos de los villanos de Aquaman después acá atrás trae una breve descripción de la historia del enfrentamiento de Aquaman cuando estaba más fresa y se rasuraba y era güerito del Ocean Master cuando parecía búho y de Black Manza cuando simplemente tenía un trajecito ahí con malla pegada y dice más o menos así En las profundidades del océano, el rey de los siete mares se enfrenta a la furia de estos dos enemigos Black Manza y Ocean Master, ambos quieren darle sus cocolazos y enseñarle quién es el que rifa básicamente así versa la primera parte de la historia, ahí les dejo una captura para que la vean completita en otra de las caras está el Aquaman original, el Aquaman tradicional que rescataron un poco el traje de una forma bastante bien adaptada a el estilo que están manejando moderno de la nueva versión del rey de los siete mares bueno, vamos a pasar con el unboxing simplemente le quitamos este yures, si se dice en la ciudad de México también conocido mundialmente como tape vámonos con el tape y órale una caja que guarda otra caja y nos topamos con que es casi lo mismito que acabamos de ver nada más que de una forma mucho más brillosa menos resistente, podremos decirlo, pero que va a venir en la otra cara precisamente las figuras de acción Aquaman, quien destruirá al rey del mar The Ocean Master o Black Manza es un rollo de colección bastante padre esto es que te da miedo como abrirme, aquí tenemos otro tepsito porque están como exhibidos en una caja que es precisamente para coleccionistas para que no la necesites abrir y al mismo tiempo lo puedas apreciar es como si fuera un cómic, ¿no? un cómic 3D viviente y es transparente pues para que ustedes lo puedan apreciar e incluso, miren, está bastante cómodo porque una vez quitado ese otro plástico sale de forma bastante sencilla todas estas figuras y solamente están agarradas por estas pequeñas ligas pero las figuras de acción, miren a la vieja usanza, ¿te acuerdan de este tipo de figuras? ¿como cuáles eran? ¿qué referencia? es que los Thundercats eran más toscos, ¿no? los He-Mans, ¿sí? o los G.I. Joe's pues muy padre, con muy buena calidad esta por ejemplo la capa no es tan rígida sino es como un plástico más maleable este ya es para gente mucho más clavada como pueden ver tiene una serie de... sí, este es para los chaborrucos que les gusta en realidad Barbie les gusta intercambiar manos para que tenga la mano así para que tenga la mano así para que tenga la... no y para que cambies los pies y para que sea más rudo o que cambies los ojos a Black Manta para que le pongas pupilentes en amarillo o en rojo todas las adecuaciones que tú puedas hacer a estos personajes de Aquaman que si me lo permiten y si no se me enojan lo voy a dejar así esto lo produce Mattel le está saliendo de nueva cuenta gratis el comercial a estos muchachos pero pues ahí está por si alguien está interesado son figuras que están bien, bien padres muy old fashion muy de la vieja guardia pero bien logradas bien padres tanto para los coleccionistas como para los más pelinguines más chavitos que les guste jugar con este tipo de figuras de acción ahí lo tienen miren el fondo como todo es transparente pues todo es como hay diferentes capas vemos la primer capa como si fuera un cómic la segunda capa digamos que son los personajes y la tercera capa es todo el contexto todo el mar que tiene atrás y no es solamente eso aquí estoy viendo que tiene no, si es nada más eso entonces pues ahí lo tienen están en el fondo del mar dándose en la torre espero que les haya gustado este unboxing de Aquaman que seguramente será confirmada antes de que termine el año la segunda película la segunda parte de este personaje o por lo menos que le den al señor James Wan al director de la película la oportunidad de dirigir una película mucho más importante que solamente Aquaman o sea digamos que algún crossover interesante algún Suicide Squad o algún nuevo intento de la Liga de la Justicia o por qué no que le dé la ondita que le dio Aquaman a otro personaje por ejemplo Linterna Verde que está ahí como medio huerfanito y que no sabemos qué va a pasar con el futuro de ese personaje mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel pasen la chida sígueme en el Twitter sígueme en el Instagram y nos vemos en el cine bye y 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 Gracias.